El regidor Manuel Montoya afirmó que aún no decide si apoyará la aprobación de la Constitución del Fideicomiso, propuesta que será debatida la próxima semana, en sesión de Consejo Extraordinaria. Estamos revisando, estamos revisándolo, sí. ¿Porque tiene algunas dudas? Estamos revisando como todos los temas, ¿no? Se va a ver la próxima semana, aún no se sabe todavía el día. Creo que hoy día la gente está pensando más en el resultado de Perú y Argentina. Quienes definitivamente votarían por el no son los regidores Carlos Fernández, Hernán Aquino, Édouard Berrocal, Esperanza Yarlequé, Doris Uriol, Luis Sánchez y todo hace indicar que Rocío Tahuada. Esto debido a la presencia de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República. Montoya Cárdenas sostuvo que precisamente son estos cuestionamientos los que podrían inclinar la balanza en la votación para la aprobación del Fideicomiso. Cecilia Vilca, Lisset Ruiz, Víctor Valderrama, Antoni Novoa, Fernando Rojas, Pablo Pelagos y Milagrito Celis apoyarían la Constitución del Fideicomiso. Yo entiendo que incluso hay regidores oficialistas que aún todavía no tienen definido realmente cuál va a ser su posición, ¿no? Porque lo normal y lo ideal sería escuchar ese día también las recomendaciones, escuchar también qué es lo que va a decir el regidor Carlos Fernández Verde, que faltaba, acuérdate bien en su dictamen, un voto de rímente o de discordia, perdón, no rímente, sino de discordia. Especialistas como el exgerente de Transporte Metropolitano de Trujillo, Francisco Huerta, han cuestionado la implementación del recaudo electrónico como primer paso para la reforma del transporte público debido a que no existe integración de rutas, paraderos y otras estructuras viales.